Hola amigos, somos RecMakeup y SantiBF y hoy os traemos el resultado del sorteo que tanto estabais esperando, la sesión de fotografías gratis valorada en 80 euros. Vamos a proceder a hacer el sorteo ahora con la página web de sorteados. Como veis aquí tenemos la página web de sorteados que es la que usaremos para hacer nuestro sorteo. En la parte de los participantes hemos colocado los números del 1 al 41, como podéis ver, que son los participantes que han quedado al final del periodo para participar. Y en el número de premios pondremos 1, que es la sesión de fotografías. Vamos a proceder a darle al botón de sortear a ver cuál es el resultado final. Finalmente la persona ganadora ha sido la número 34, que corresponde a Sassy D. Enhorabuena a la persona ganadora, nos pondremos en contacto contigo vía privado. Y los demás muchas gracias por participar. ¡Hasta la próxima!